Estos 15 años ya son la bendición de Dios Entonces, y esta celebración que ustedes tienen alrededor de ella De esta vida que Él ha creado y que Él nos ha regalado A sus padres, a su familia y a todos los que se van a relacionar con ustedes antes y después Liliana Icel, la iglesia, que somos todos nosotros, te da la bienvenida Y se une con tus padres y amigos para celebrar contigo este día en que celebras 15 años Dios te ha dado un enorme regalo, tu propia vida Y un regalo muy especial, te ha hecho mujer Entonces, enamórate de ese regalo que Dios te ha hecho Piensa que está en tus manos, que eres tú, que es tu vida Y que tu vida la vas riendo, la vas realizando y la vas construyendo En todo lo que decides, en cuando estudias y estudias con atención Pensando en la futura profesional que vas a ser Pero, pero... Better break all the rules If you hold me and you tell me all the ways Take away the doubt But we play games And we make shapes On different sides And we prefer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! Esto es para ti, gózalo como te dije, gózalo, disfrútalo y pues que te diviertas, te amo con todo mi corazón, sabes que me siento orgullosa de ti. Lili te amo, eres mi compañera de vida, la persona a quien más amo en todo el mundo y a quien siempre le voy a desear un bien. Espero que estemos juntas siempre porque solo te voy a tener a ti en un futuro y tú a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!